En un convenio por 219 millones de pesos, empresas públicas de Urrao y la administración municipal adelantan obras en alcantarillado en la carrera 30 entre la calle 36 y 39, sector bajo del barrio Las Orquídeas, con el fin de cambiar alcantarillado y recoger aguas lluvias. Vimos que este tramo tiene insuficiencia hidráulica, hay unos problemas acá también en época de lluvia y todas estas aguas lluvias pues posteriormente podrían afectar la parte de la vía que se está pavimentando. Entonces en este tramo, acá de la carrera 30, entre las calles 36 y 39 se va a hacer la reposición del alcantarillado. El convenio está alrededor de 219 millones donde el municipio aporta 100 millones de pesos y EPU aporta 119 millones para realizar el contrato de obra y un contrato de interventoría. 250 metros lineales de alcantarillado en la carrera 30 y 95 metros más en la calle 39. Esto permitirá mitigar la problemática que se presenta en la calle 38 cada vez que llueve. Y también se va a hacer un tramo final de un colector de aguas lluvias en la parte de la calle 39, lo que conocemos como de la electrificadora hacia bajito, ahí se va a hacer el tramo final de un colector de aguas lluvias. Y también se va a tirar red de alcantarillado nueva en ese tramo porque no existe una red de alcantarillado como tal, sino que las viviendas de este sector descargan en una tubería de concreto muy deteriorada y muy antigua. Entonces vamos a intervenir estos dos sectores. Ya posteriormente en otra etapa, cuando se vaya a pavimentar toda la calle 39 hasta empatar con la otra pavimentación, en la carrera 25 creo que es, se va a tirar todo ese colector de aguas lluvias. Esa es una segunda etapa que se va a hacer cuando se haga también la segunda etapa de la pavimentación por este sector. Estas obras presentan algunos traumatismos en temas de viabilidad, pero se le pide a la comunidad paciencia porque lo que se busca es el beneficio de todos. Además se están gestionando recursos para continuar en una segunda etapa la carrera 39, tanto para alcantarillado como para pavimentación.